Aunque la República Democrática Alemana ya no existe, sí se puede visitar gracias a los museos. ¿Cómo era un apartamento en Alemania del Este? ¿Cómo eran los objetos de la vida diaria y su estilo tan característico? La vida cotidiana en Alemania del Este, Gunther Hohen tiene una colección única de ellos en su apartamento de Berlín. Esto hoy en día es un artículo de lujo. Tras la caída del muro, este ex periodista especializado en diseño se dio a la tarea de salvar este patrimonio, mientras que sus conciudadanos del Este no querían sino una sola cosa, salir de él. La gente ya no se daba cuenta, pero todos estos objetos eran muy buenos, solo que querían todo lo que fuera nuevo para ellos. En ese momento en las calles había montañas de cosas que la gente botaba y que uno solía recoger si pasaba por ahí en carro o a pie. Ahora su colección es muy apreciada por los museos, pero 30 años después de la caída del muro, los productos de Alemania del Este también volvieron a comercializarse. En este almacén especializado de Schwerin, los tenis fabricados en el Este se venden a granel. Estos zapatos son considerados como un objeto culto, los vendemos incluso en Japón. Zapatos, peluches y vajillas están a la venta por varios cientos de euros. Más allá del factor nostalgia, su éxito es fruto de su reputada calidad. La gente se está dando cuenta de que los productos eran de muy buena calidad y que los debían haber conservado. Para la muestra un botón, hoy uno compra un secador de pelo y se daña rápido, mientras que este, que la abuela conservó de esa época, todavía funciona. Solo el 17% de las 700 marcas que existían en la RDA sobrevivió después de 1989 y todavía se venden en toda Alemania.